bienvenidos al bloque de contenidos de aprendizaje del curso número 2 denominado las situaciones de aprendizaje como unidades de programación docente en este bloque aprenderemos qué se entiende por situaciones de aprendizaje teniendo en cuenta que éstas representan el tercer nivel de concreción curricular por tanto es muy importante haber visto el bloque 1 de contenidos de aprendizaje y haber hecho las actividades correspondientes a ese bloque y además comprender las situaciones de aprendizaje como estas unidades dentro de una programación docente y a su vez éstas estarán integradas dentro del proyecto educativo de centro y la programación general anual pero en este caso se verá esa estructura curricular comprender qué son las situaciones de aprendizaje como estructura curricular dicho esto comprenderemos que las situaciones de aprendizaje son esas unidades de programación que están dentro de la programación docente y que se deben ordenar en el tiempo y secuenciar sus aprendizajes de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto educativo de centro y teniendo en cuenta una coordinación con el equipo de ciclo en cuanto a las características e intereses del alumnado además es un instrumento que permite al profesorado organizar su práctica educativa y requiere una reflexión profunda y una planificación del docente en torno a qué enseñar saberes básicos y competencias específicas cuando enseñar esa organización temporal cómo enseñar a través de qué enfoque metodológico y a través de cuáles estrategias y además qué evaluar cuándo evaluar y cómo evaluar esas dos últimas estrellas el cómo enseñar lo abordaremos en el siguiente bloque de contenidos en el bloque 3 y la evaluación en el bloque 4 por lo que las situaciones de aprendizaje incluyen cuatro espacios un espacio de contextualización que tiene que ver con el contexto educativo con el centro educativo con el aula y las características e intereses de ese grupo clase un espacio metodológico donde se incluyen aquellas metodologías e enfoques de aprendizaje en este caso tendremos que cumplir con ese enfoque competencial y con todos los principios que hemos visto en el bloque 1 un espacio de concreción curricular y un espacio evaluativo para cumplir con un modelo metodológico tenemos que determinar ese diseño de situaciones de aprendizaje donde se debe cumplir con una organización interdisciplinar teniendo en cuenta el principio de globalización una comprensión de los problemas socialmente relevantes o alguna problemática que haya ocurrido en clase o algún reto que permita una resolución creativa de tareas retos o problemas por parte del alumnado y además partir siempre de la experiencia cotidiana del niño y de la niña y su desarrollo en la vida real en la vida real en la que se desenvuelve el niño y la niña si tenemos en cuenta el ámbito de las ciencias sociales como un ámbito de aprendizaje transversal donde el hilo conductor de una situación de aprendizaje va a determinar ese enfoque metodológico tendremos en cuenta que estas situaciones de aprendizaje deben ser estimulantes significativas para el niño y la niña es decir partir de sus conocimientos previos integradoras deben abordar no sólo las ciencias sociales sino todas las áreas de conocimiento y las competencias específicas de cada una de esas áreas de conocimiento globalizadas comprender el mundo en el que vive el niño y la niña es decir deben de servir para la comprensión de la vida real del alumnado y de esa realidad tienen que abordar un enfoque basado en la sostenibilidad en el respeto a las diferencias y a la convivencia en suma una situación de aprendizaje incluye por un lado el currículo el desarrollo curricular clave y además el entorno cercano a los niños y a las niñas las situaciones de aprendizaje quedan definidas en el sistema educativo español dentro de la etapa de educación infantil en el real decreto 95 barra 2022 de 1 de febrero ahí es donde se establece la ordenación y enseñanza mínimas y se establece esa definición de situación de aprendizaje pero es cierto y seamos realistas que cada comunidad autónoma ha entendido que es una situación de aprendizaje de manera diferente y por tanto el enfoque que se da a veces es una unidad didáctica pero es una unidad didáctica no no es una unidad didáctica en una situación de aprendizaje siempre se debe plantear un problema un reto y por tanto debe de cambiar la metodología porque no se puede plantear un reto o un problema de cierta complejidad en función de la edad y del desarrollo del niño y de la niña es decir en base a qué nivel educativo se encuentre dentro de la etapa de educación infantil o la etapa de educación primaria que implique una secuencia de actividades en la que se abarque en esa secuencia una resolución creativa de ese reto o problema vale una secuencia de tareas que permite una resolución creativa y además esa secuencia de actividades debe de movilizar de manera integrada las tres áreas de conocimiento por tanto la planificación es clave porque debe partir de una secuencia de actividades que cumpla con ese enfoque metodológico además finalmente el aprendizaje es decir el desarrollo del producto final de aprendizaje debe permitir utilizar lo aprendido y transferirlo dentro de la realidad cotidiana del niño y de la niña dentro de su contexto ya sea escolar familiar su localidad vale siempre teniendo en cuenta el proceso evolutivo y el progreso madurativo del niño y de la niña por tanto una situación de aprendizaje no puede ser una unidad didáctica basada en actividades estancas sino que debe de tener una secuencia con un sentido metodológico basándose en un enfoque competencial además la ley educativa en el primer nivel de concreción curricular que luego deben de concretar como ya hemos dicho las comunidades autónomas y luego nosotras y nosotros como maestras y maestros debemos de concretar en nuestra programación docente esa transferencia esa generalización de lo aprendido dentro de la situación de aprendizaje no sólo debe responder a el desarrollo y progreso madurativo del niño y de la niña sino a las necesidades ya los retos de este mundo globalizado en el que vivimos que está caracterizado pues por cambios muy rápidos y contadas constantes podemos verlo en la ciudadanía no porque porque debemos de educar por y para la ciudadanía porque el niño y la niña ya es un ciudadano de pleno derecho pero cómo abordar esto en educación infantil cómo abordarlo porque no sólo debemos de partir de la aplicación de la situación de aprendizaje previamente antes de la aplicación tenemos que comprender como maestras y maestros qué es una situación de aprendizaje y cómo diseñarla a través de qué enfoque y quiénes retos del mundo globalizado no esos retos y esos desafíos del siglo 21 que ya hablábamos en el bloque anterior como puede ser el desarrollo sostenible la educación para el consumo responsable la educación para una ciudadanía democrática la igualdad en valores la la educación de género son distintos temas candentes que podemos integrar dentro de la etapa según establece este real decreto y para dar respuesta a todos estos maestros y maestras que estáis participando en este curso pues ruiz morales 2023 establece muy bien cómo diseñar esas situaciones de aprendizaje y lo hace en cinco pasos la concreción curricular en primer lugar después seleccionar un eje transversal que hace referencia a ese hilo conductor que puede ser un reto un problema luego describir finalmente esa actividad final que va a ser una tarea o un producto que eso va a determinar la secuencia de actividades y por tanto la estrategia de innovación la planificación en cuarto lugar de esa secuencia de actividades y por último la evaluación y cuando tenemos diseñado todo eso se incluye dentro de un marco curricular elaborado y redactado con unos elementos en concreto que son los siguientes en primer lugar debemos de tener en cuenta los datos técnicos de la situación de aprendizaje la identificación de esa situación de aprendizaje en base al contexto a las características del niño y de la niña a sus necesidades a su progreso evolutivo al desarrollo madurativo del niño y de la niña de nuestro grupo clase que tengamos la fundamentación curricular que hace referencia a esa concreción curricular la metodológica que es ese enfoque metodológico que va a abordar nuestra situación de aprendizaje en quinto lugar establecer la secuencia de actividades con una descripción pormenorizada y por último en ese sexto lugar incluiríamos los recursos las fuentes utilizadas las observaciones las propuestas de mejora de la esa y la valoración de ajuste la valoración de ajuste sería como una meta evaluación y dónde va la evaluación preguntáis bueno la evaluación iría en el punto 3 en la fundamentación curricular y además también en la secuencia de actividades determinaríamos cómo vamos a evaluar cada una de esas actividades dentro de la secuencia esto es todo dentro de este bloque 3 de contenidos muchas gracias por vuestra atención espero que leáis en profundidad el material de contenido teórico y podáis aplicar la actividad práctica con un buen desarrollo nos vemos en el siguiente lo que gracias